Con esta torpe manera quise cantar para vos Con esta pobre chacarera que es un lamento de amor A la sombra de un quebracho solté mi triste cantar Y el árbol con ser tan macho casi se puso a llorar Las abecitas piadosas al escucharme cantar Se acercaron presurosos que viéndome consolar Viene allá con el destino que me ha tocado vivir Buscar por esos caminos un corazón para mí Quisiera ser remolino para envolverte mi amor Viene en tierra el corazón y los abrazaditos los dos Si en noche de luna llena oyes llorar al Crespín No ha de llorar por su pena sino que llora por mí Si es triste la chacarera no hay que culpar al cantor Porque no hay otra manera de hablar de penas de amor Viene allá con el destino que me ha tocado vivir Buscar por esos caminos un corazón para mí Buscar por esos caminos un corazón un corazón y los abrazadito Buscar por esos caminos un corazón para él Buscar por eso